Esta es una alerta, un llamado que está haciendo la señora Raquel Michel. Raquel Michel, esta señora es la madre de Isa Lávez Rocal, la joven que está acusada de haber asesinado a un adolescente de 17 años de nombre de Natalie Fermín en el barrio San José, en Moca. Le está pidiendo a su hija que se entregue, ya que su vida corre peligro. Que se entregue la autoridad, que se entregue. Yo estoy muy interesada que ella se entregue, porque yo tengo por su vida. Estoy más interesada que la policía, que ella se entregue, mi hija, entrégate. Le pido perdón también a los familiares de la otra niña, porque uno no quería que eso pasara. Si yo sé que mi hija va a hacer algo así, yo soy la primera en detenerla. Uno no quiere problemas, mi hija, entrégate.